El Sistema Chilarán de Comunicación Vídeo Les invito que hoy empecemos una nueva historia en Guitanarroa Una historia escrita por ustedes Una historia que marca un cambio real Gobierno gratuito Pueblo apático en el sur La chayoteada como virtud Eso es canquina burja Gracias por ver el video 21 de enero, 2023 Finalmente tenemos aquí las primeras pilas de concreto y acero Que atraviesan el sistema de cavernas Actun Tuyul Aquí tenemos las operaciones, las pilas y allá al fondo tenemos otra pila Se supone que íbamos a proteger este sistema de cavernas y de cenotes Y la promesa fue que no se iban a tocar Y así lo dijo Diego Prieta en algún momento Pues nos mintieron Porque si están perforadas Y si se está inyectando concreto en ellas La próxima administración tiene una chamba muy grande Porque va a tener que ver la manera de resarcir y mitigar todo este daño que se está causando en la península de Yucatán Masificar turismo, masificar desarrollos inmobiliarios Y pasar un tren por la selva Es el peor ecocidio que se ha hecho en este lugar El Sistema Ciudadanos de Comunicación Virtual Y las Investigaciones 8 y Walde Presenta ¡Suscríbete al canal!